Hola, dale, dale, agárrate, 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 sube el pie derecho, ahí, eso, ahí, párate, párate, eso, sube el pie, al izquierdo, dale, Luis, dale, toma el fondo, dale, 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 papá, pon el pie, eso, dale, que ya vas a llegar, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira el chavito lleva arriba, ¿no? ¡Eso! ¡No, no le voy! ¡Toma al frente, Demi! ¡No! ¡Te lo hizo! ¡No! Yo te metí en Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!